hola amigos del canal hoy tenemos una actualización nueva de 820 megas y es un poco extraña porque dice que se han añadido una nueva función de wifi segura y se han actualizado calendario galería grabación de voz recordatorio esas aplicaciones se pueden actualizar por google play pero no sé por qué está eso ahí como actualización importante y se ha resuelto el error de samsung de ex algo hubiera pasado por ahí en contra su interés y nada que dice también una actualización del software puede incluir entre otras cosas mejora de la estabilidad del dispositivo y correcciones de errores funciones nuevas o mejoradas mejoras de rendimiento y también dice para aprovechar al máximo su dispositivo mantenga su dispositivo actualizado y compruebe seis actualizaciones de software con regularidad también dice es posible que la temperatura del dispositivo aumente temporalmente durante la actualización del software debido a la descarga de datos o acciones relacionadas en la que para tener información sobre la utilización que mete ahí tal tal en la que tanto la aplicación que había entonces esta es la de q k g y tenemos ahora la a q k 9 y sigue siendo 7 1 1 así que no tenemos de oreo de momento así que nada así que esto es lo que tenemos y le vamos a dar a actualizar y bueno ya se ha iniciado, os pido el pin de iniciar el teléfono espiripi terminando de actualizar dice pero ya con lo que ponga eso ya está el móvil tenido ya está listo sí aquí tenemos la versión android 711 y la que íbamos dicho que es la misma que la compilación ahora mismo es la bq kg esto es lo nuevo parche seguridad del 1 de diciembre del 2017 pues nada aquí está la nueva actualización que actualiza un poco sin errar porque son aplicaciones que se pueden descargar del play store no sé por qué lo hace como actualización y nada también lo del dex que había un fallo ahí y parece ser de que ya está todo arreglado y nada está la actualización dale a like comparte y nos vemos en el siguiente vídeo